¡Tú! ¡Metro A! ¡El y tú! ¡Conocía el sur! ¡Tú! ¡Metro A! ¡El y tú! ¡Conocía el sur! ¡Tú! La perforación del túnel de la pasancia del metro que se está realizando debajo de la playa y para exigir la paralización total de las orras tras el grave siniestro que ha sucedido aquí muy cerca en la calle Subieta el pasado 5 de julio Con este objetivo que me voy aquí pues bueno, vamos a hacer una acción reivindicativa en la playa primero donde vamos a bajar con pancartas exigiendo la paralización, denunciando la perforación del túnel bajo la playa denunciando esto como una locura, ¿no? La locura está bajo la concha, ¿no? De alguna forma Miquel, cuéntanos por qué pedís esa paralización de las orras Entonces, voy a contar si luego va en terreno un trabajador de las obras para denunciar también la sobreexplotación y la absoluta falta de seguridad de la obra que ellos mismos como trabajadores conocen y luego Ramón Aguirre hará una pequeña acción teatral y aquí a la luna pues una constitución de protesta exigiendo la paralización Las razones por las que pedimos la paralización son muchas, ¿no? O sea, por un lado están... nos venimos oponiendo a la pasancia, es el año 2015, pues sobre todo vemos que es una obra innecesaria en Donostia un gran derroche económico, el proyecto carece de justificación desde el punto de vista de la movilidad urbana en ese sentido existen propuestas, se han hecho propuestas mucho más razonables para mejorar el transporte público tanto en la ciudad, pues combinando y coordinando el actual topo con el servicio de autobuses de DEMUS para permitir una accesibilidad en transporte urbano a todos los barrios, a todos los lugares de trabajo existen propuestas mucho más razonables no ha habido ninguna participación ciudadana en las decisiones se está llevando a cabo de una forma muy positiva por ejemplo el colectivo Ecologistas en Acción denunció que esta excavación, la percoración de la playa para meter el metro lo recajó entre los mayores despropósitos ambientales, ¿no? en su informe Banderas Negras 2018 se trata de una obra muy agresiva para el entorno urbano en ese sentido, el grave siniestro que ha sucedido el pasado día 5 estaba como anunciado, se han presentado durante las instituciones muchas denuncias muy documentadas en los últimos años precisamente advirtiendo de los graves riesgos que la ejecución de esta obra produce para los edificios del centro urbano y de Amara que están cimentados sobre el arenal de la ciudad el proyecto ignora completamente que se va produciendo la filtración de aguas que empapan el arenal constantemente hacia el túnel y hacia las cavernas de la obra que esa filtración de aguas puede producir una desestabilización del arenal que al final repercite una desestabilización de los edificios poniendo el riesgo de desplome a los mismos por ejemplo hay un documento de la Comunidad Autonomística de Defendantes del año 2019 que tenéis en la mesa en la que se expone muy claramente esta problemática que es absolutamente ignorada, ha sido ignorada dentro del proyecto entonces, además de las razones que venimos manifestando exigimos la paralización total de las obras tras este siniestro de la calle Zurieta que el gobierno nos ha ordenado ahora parar la excavación del túnel aquí debajo de la playa pero que se puede continuar el resto de la obra en la calle San Martín, Easo, etc. cuando esta misma problemática se reproduce en todo el centro urbano y en Amara entonces esto lleva a exigir también la paralización de la obra de todas las obras que están ejecutando en este momento tras el otro parte donde esta organizada muriando akids en sus actividades presentantes de las obras de la verdad está esta investigación de alta empresa más específica la arquitectura de la Universidad de en Cabo ¡Gracias! ¡Gracias! Ante el siniestro producido el 5 de junio en la calle Turieta exigimos la paralización total de las obras de la pasante de metro. El siniestro sucedido en la calle Turieta pone de manifiesto los... Esto es un acto programado en... Bueno, un chico le digo, ¿qué tal? A ver, le otorgamos la palabra que aleje de aquí nos cuenta el señor. Gracias por invitarme a este acto tan simpático. Eta zorionak, zorionak, benetan zorionak. Zuen kexas, zuen protesta, modu paketsuan eta festagiruan. Egiten, hola bai, hola bai, hola bai, hola bai, festagiruan. Protesta aldo da, baina gure enpresak, zuloa eta aberastu incorporation. Ondo hartzen ditu kritika. Ondo hartzen ditu kritika. Zuloa eta aberastu incorporationek, ondo hartzen ditu kritika. Ondo hartzen ditu. Z virtuak gure enpresak. NOSOTII, zen zen kuizkua da mirak. Ne guatzen ditu. Gurelela. Aureltsun... Taken-wun irakun. Taken-wun irakun. La cara dorsuena. Gurelela, zuen eseru. Gurelela, anaketakak antuaq. Ne gasteleora, kareciate. E, ahi, 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 transporta atinau te veste. Vivan las horas, las hay donde quiera que vas, vivan las horas, es lo que nos gusta más, la derina... Dele, gasté y guay... Tzune de argen dituen, pero termina casi con el tornillo, también el tornillo de su equipo, Custo, parcial, sujentivo, tendenzioso, etc. Es un autor para espada o b O b es egía, en fin Particatzen de la historia A mí no me gusta hablar con datos Hay que hablar con datos Contrastable Por ejemplo, es que Itzeite a Hola Pancarta Pancarta el pacto y las palabras de la conexión y la zona de la zona el pacto de la interior y en la zona de la nación las que llegan hasta el barro pero la entidad los caratiles de la zona de la zona la zona la zona de la zona De lo que hacemos mucho el año, mi chiquita, por lo que traemos familia. Todas las ganan. Pero... a este de ustedes canto para el sueño. Bueno, lo ponía. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? ¡Por qué hacer eso! Concurso de Castillos de Arriba. ¿Por qué hacer eso? ¿Qué es eso? El euro no tiene más que una sola madre, no tiene más que uno de las mil a un portal. Es lo que dice, no tiene más que 16- arrugada. El euro es que los caramos. Pero es una explica, estas en las cosas son las que ayer, No, perfecto. No, perfecto. No se hace nada. No, 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 no. y no lloró y no estoy lloró y no estoy lloró y no estoy lloró y no estoy lloró y no lloró y no lloró y ahora eso dice que te lo ha dicho tatuá, tatuá bueno, exactamente que veste, 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 veste confinamiento la niña y lea la no lloró sólo u aquel no lloró pero no lloró no lloró con los que está lloró y nosotros por tanto si nos lloró de por tanto, se nos detenían bueno ¿Vale? 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 Sí, viene Ya, ya, ya No, ya, ya, ya Si, ya me estoy poniendo a menos Aquí, eh Bueno, no, no, no Vale, marca tú Eh, bueno Va, eh, va finalmente Oye, miren, datos Datos, datos, datos contrastados, contrastables Viste la actualidad Me todo está la verde A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale De espíri, fardoar Enundes, bitte A ver A ver, a ver, es crítico Bruto, va, eh Pegueleya da A huirre en a El surge Un día lo que miedo me d Addos la crítica autónoma, a ver, despilformada, me ha dado un mille euro, ¿has cobrado? ¿Esta cuenta de que hay que llamar? A ver, dentro de ahí, dentro de ahí, le guste, 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 ah, no lo sé, pero no le guste mike, no, la vio es que, fue de nuevo, no es lo que hizo, en el direktiosoata, mas detrás de aquí, Vaqueristas, revisiones, banderos, socorristas, submarinistas, limpiadoras, artistas callejeras, pintores angiobles, armar un millón de cantos de maravilla, 10.000 euros puestos de trabajo. Datos, datos, para que te trastamos y te trastabes. ¿Vale? Eeeh... 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 ehm... Kaltiak sortzen ariagala. Eeeh, utkan... Curitika... 146 ge detectoran, abinantzun eron eron bolakon, eron eron uratzen ditu kritikal, ehm... Eeeh... assisted na komen, beach TP. Eeeh... 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 Itご... Eeeh... Eeeh?? Eeeh... Esagar ez ier... Aah! A gwap... una soledad, esta, 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 ¿eh? Echad, o que él se maría y no era, o que él se maría y no era echad. Bueno, mi técnica viene más, ¿eh? La tradición de esa que, echad, es tira, o que él se maría y no era, ¿eh? Incline a tu, bueno, ¿eh? Echad, ensaño, no, o que es, o que es, o que es, ¿eh? Y podría seguir, aportando datos y datos contrastados y contrastables, Algo de la cabeza. Bueno, estés, un marmán que se acusa tu madre, eh. Pero es eso, por favor, es, ahora hablan soltuo, ¿eh? Uy, si, da, xa y laña mezcal, baica hombrea mateña, ni, si leca tanca tu, ba, ay, ponte 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 ca, suño, 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 ta, ponte 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 ca, suño, ma, suño, ni del balza, ¿eh?, ¿eh?, dentro de alguien estopez, me, aurena ameitroa, aurena ameitroa, ¿eh? No, 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 no Seguridad, aquí no te ríen a ver. No te ríen a ver. No, no te ríen a ver este mundo con mapa. Jarrín pero no. No te ríen a ver. No te ríen a ver. No te ríen a ver. Se ríen a ver. No, pero este que no pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El río... El río... ¿Tú? ¿Qué? No, 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 no... Échale, échale, no, no... Pues vente a otro... Otra vida, no, 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 no... ¿Vale? ¿Vale? ¡Joder! ¿Quién, qué, 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 qué? Me da... Bueno, eh... Bueno, Barcatu, Barcatu... ¿Es más tía, la mujer? ¿Tú eres más guilloso de la etapa? ¿Nos? Bueno, cuando... Bueno, ¿es el que hay? Barcatu, eh, ¿tabó? ¿Aún, son para la tienda? ¿Aún ya todos? ¡Gracias por ver el video!